Turbo, reemplázame el sitio que yo me salgo. Sí, por favor, reemplázalo. Pues no, ahora no me voy. La guerra ahí, dale, le rambro. Duki, fiego. Voy para allá, hombre. Vuestro turno. Fiego. Sí, yo le he dado, le falta a Duki. Ya está, cabrón, coño. Échalo ya una puta vez. Duki, cabrón. LOL. LOL. Ay, chao, tú. Está gracioso. En poder. Poder ilimitado. Y para escuchar mi abrazo, mi joder. En plan, no me mates, no me mates. Después, los puro rayos. Cabrón. Qué burro. Joder. Eres un traidor de mierda. Joder.